¿Qué tal muchachos? Sean bienvenidos a este nuevo video podcast de Con Enfoque Personal, este nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre tecnología. Y no es que vayamos a hablar sobre cacharros, sobre cosas nuevas, sino que más bien vamos a hablar sobre cosas pasadas, que muchos dicen que ya son obsoletas. ¿De verdad ustedes creen que las cámaras de SLR están muertas? Pues para responder y yo doy mi humilde opinión con mi propio enfoque, enfoque personal, pues yo diría que no. Efectivamente para mí las cámaras de SLR no están muertas y voy a dar mi perspectiva respecto a eso. ¿Y es por qué? Porque verdaderamente las cámaras de SLR aún continúan generando una gran cantidad de posibilidades de uso. Saben que las cámaras mirrorless son sistemas mucho más compactos, de cierta forma más modernos, pero ¿qué tanto de modernos? O sea, yo creería que la mayor actualización o lo más moderno que tienen las cámaras mirrorless con respecto a las de SLR es el sistema de enfoque y la portabilidad. Realmente no creo que haya otro aspecto en el que sean superiores como tal a una cámara de SLR. Entonces, si no hablamos de portabilidad y no hablamos de sistema de enfoque, yo creería que estarían a la par, ya que incluso montan sensores muy similares y la calidad de la imagen depende desde la óptica y del sensor. Para DCLR hay ópticas tremendamente buenas como las hay para mirrorless. Incluso, lógicamente, hay más cantidad de ópticas para DCLR que para mirrorless, lo que se traduce de que son mucho más baratas. Entonces, dependiendo del tipo de fotografía que uno realice, creería que puede estar obsoleta las DCLR como pueden que no. Para la mayor cantidad de profesiones, yo creería realmente que no. Ah, bueno, se me olvidaba. Otra de las cosas en las que son superiores, las de DCLR, las mirrorless, perdón, sobre las de DCLR sería como tal lo que es el video, el tema del video, ya que son cámaras muy híbridas para ambos mundos, tanto fotografía como video. Entonces, bueno, retomando el tema de las DCLR, tienen mayor cantidad de ópticas que las mirrorless, punto a favor. Tiene mayor variedad de cuerpos de entrada, digamos de gama media, de gama media alta y de gama alta. Vamos a seguir encontrando gamas a excelentes precios, por lo mismo, porque las mirrorless llegaron al mercado y están de cierta forma matando las DCLR por solamente estos tres aspectos. De pronto me acabamos conversando. Me acuerdo de otro aspecto y porque sea la mirrorless mejor, pero yo creía que definitivamente las DCLR no han muerto y creo que aguantarán por mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque hablando de disciplinas fotográficas como lo son fotografía de estudio, fotografía de producto, fotografía gastronómica, fotografía macro, fotografía arquitectónica, fotografía... ¿Cuál otra fotografía? Fotografía de lifestyle. Bueno, en fin, hay muchos tipos de fotografías que usted con una cámara DCLR las podía hacer tranquilamente, sin ningún problema y con la calidad igual o mejor que las que te pueden dar una mirrorless. Entonces vemos que hay muchas disciplinas que no necesitan ese súper enfoque o que no te necesitamos que el cuerpo sea muy portable, que sea mucho más pequeño o que tenga una capacidad de video muy alta. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, yo creería que las DCLR les queda mucho trabajo por hacer. Incluso en mi propia fotografía, yo me dedico a la fotografía gastronómica y fotografía de producto acá en el pueblo. Lo que uso para esto es una cámara DCLR. Tengo mi Pentax K1 con mi lente macro y otros dos lentes que los uso para la fotografía gastronómica y con ellas que trabajo realmente. Fuji no la uso sino para hacer estos videos. Pues aquí es la cámara con la que me estoy grabando. Y para hacer fotografía de aves, que el sistema de enfoque en fotografía de aves sí es realmente importante. Entre mejor el enfoque tengamos, pues va a ser mejor. De cierta forma vamos a lograr mejores fotografías. Vamos a tener mayor cantidad de fotografías enfocadas. Pero no solo esto, porque muchas veces en las que yo he dado clases a alumnos de fotografía de aves que vienen con su mirrorless, les he dado clases, salimos a hacer una parte práctica en campo. Y de cierta forma, cuando yo trabajaba con la Pentax, era capaz de lograr fotografías que ellos con su mirrorless no podían. Y es que no todo depende del equipo con el que estemos trabajando, sino también que depende de qué tanto conocimiento del equipo tengamos, qué tan buen manejo de la cámara. Y pues tengamos, podríamos decir lo mismo, qué tan buen manejo tengamos. Así suena el redundante. Pero es que es la verdad. Si nosotros sabemos manejar bien nuestro equipo, sabemos configurar bien nuestra cámara, el resultado puede ser muy, muy bueno. Ahí viene una buceta de transporte público. Entonces yo creo que se va a colar un poquito de este sonido. Entonces, bueno, muchachos, yo creería que definitivamente las DSLR pueden dar mucha batalla y hay que aprovechar ese boom que hay de las mirrorless, en lo cual las DSLR las están casi que regalando. Y la mayor cantidad de ópticas las dan a precios irrisorios realmente. Son unos precios que uno dice, hijo de madre, cómo eso puede costar tan barato, sabiendo que hace un tiempo ese equipo costaba mucho más, hasta el doble. Incluso he visto cosas que costaban el triple, que hoy en día casi son regaladas. Entonces, si están empezando o hacen algunas de las fotografías que mencionamos, ¿cómo lo son? La fotografía de estudio, fotografía de producto, gastronómica, arquitectónica, interiorismo, fotografía de lifestyle. Bueno, ustedes sabrán qué más fotografía podrían aplicar a las DSLR, pero más o menos yo creo que me van entendiendo. Y definitivamente es una de las mejores oportunidades para aprender fotografía a precios muy bajos con solamente invertir un poco de dinero y no tener que dar esa fortuna que cuestan realmente las mirrorless. Recuerdo que esta camarita que tengo aquí al frente, la Fujifilm XS20, me costó algo así como... como me costó 5 millones, casi 5 millones 600 directamente en la página de Fujifilm Colombia. Y recuerdo que eso fue lo que me costó mi DSLR full frame en el 2017, si mal no estoy, que fue que la compré 5 millones 800, un poquito más, pero muy similar. Y la capacidad de la Pentax en su momento era bastante interesante, bastante importante y ya se consiguen prácticamente pues que regaladas y la calidad pues en cuestión de rango dinámico, rendimiento de ISO, va a ser mejor que esta Fuji que tengo aquí al frente. También hay que decir que hay mirrorless que son un poquito más económicas y también son full frame, entonces también nos va a ser rango dinámico y esa cantidad de... pues ese rendimiento de ISO. Entonces bueno, para no irnos más aparte porque creo que me estoy yendo por todos lados. Yo creo que realmente si tiene el dinero inviertan una mirrorless, pero si apenas está empezando o cree que su tipo de fotografía no es la fotografía de deportes, fotografía de acción, fotografía de fauna, una DSLR va a ser una muy buena opción al menos para empezar. Y ya después la tecnología va marcando unos aspectos en la vida pues que lógicamente las DSLR llegarán a un punto en que ya hoy en día no le fabrican ópticas, pero hay muchas ópticas de terceros que van a durar por muchísimos años, pero si quiere unas prestaciones un poco más avanzadas en el tema de enfoque, en el tema de video, pues ya sí puede ir mirando la opción de generar dinero con su tipo de fotografía, con una DSLR y luego ir ahorrando para comprar, hacer la migración a mirrorless. Pero ya va a tener, cuando llegue al mirrorless ya va a saber exactamente qué tipo de cámara debería de comprar porque ya tiene un conocimiento mucho más amplio, también va a tener muy claro cuál va a ser la cámara ideal para usted y fuera de eso un presupuesto porque hemos trabajado y se ha hecho dinero para mejorar nuestro equipo que es como lo normal. Entonces, si yo tuviera que empezar hoy en día, empezaría realmente con una DSLR. Si tengo una DSLR y hago alguna de esas disciplinas fotográficas, invertiría mejor en alguna óptica muy buena, la mejor óptica que me permita mi bolsillo para seguir dando un trabajo de mucha calidad a mis clientes o simplemente porque lo hago por hobby, haciendo fotografía de hobby, por hobby, pues yo lo haría y invertiría en la mejor óptica que realmente son regaladas. Además, cuando ustedes las vayan a vender, pues también les tocará venderle al precio regalado, pero de cierta forma no es que le vayan a perder tanto, porque ya de por sí el precio y la depreciación de las cámaras reflex DSLR, pues realmente se vinieron a pique con todo este auge de las mirrorless. Entonces, de verdad que yo creo que a las DSLR les va a quedar muchos años más de funcionamiento. Van a convivir con las mirrorless y de cierta forma podemos aprovechar ese boom de las mirrorless para adquirir equipos de muy buena calidad a muy bajos precios. Entonces, si yo fuera, yo que soy un fotógrafo de producto de fotografía comercial, si a mí no se me hubiera dañado la Pentax como se me dañó, que ya de pronto muchos lo saben, a mí la Pentax tuvo dos caídas con los cuales se me jodió el bloque donde va el sensor y los lentes ya no me enfocan. Los lentes con enfoque de tornillo, Pentax tiene dos tipos de enfoque, SDM, si mal no recuerdo, y enfoque por tornillo. Entonces, todos los lentes que enfocan por tornillo, pues no me enfocan. Los que funcionan por SDM, que es mediante contactos, funciona el enfoque perfecto, pero el diafragma, pues no lo puedo manipular si no es con un lente que tenga enfoque de tornillo, que son los viejitos. Entonces, me veo capado por ambos lados porque entonces no puedo utilizar el diafragma, no puedo controlar el diafragma y enfocar automáticamente, o puedo controlar el diafragma, pero no puedo tener enfoque automático. Entonces, prácticamente, pues quedé con una cámara que es una... Yo siempre le digo que mi cámara análoga que permite fotografía digital, porque realmente así quedó. Quedó, pues, con unos problemas bastante importantes, así que esa cámara yo creo que morirá conmigo, pero con ella voy a seguir trabajando tranquilamente, porque cuando le monto en fotografía gastronómica, fotografía de producto, lo que hago es montarle un macro. Mi macro tiene anillo de diafragma. Entonces, con este anillo de diafragma yo controlo el diafragma. Normalmente disparo entre F8 y F11 con luces, con flashes, y la calidad es estupenda, pues. O sea, yo creo que esa cámara va a quedar conmigo hasta que ya el sensor muera y, de cierta forma, el espejo ya... Ay, los perros no faltan. Qué cosa tan berraca. No les recomiendo vivir en un pueblo por eso. Pero entonces, bueno, yo creo que la Pentascau no va a morir realmente conmigo, porque es una cámara espectacular. Para fotografía nocturna es una cosa brutal. Tiene Astro Tracer, que es seguimiento de estrellas, entonces me permite hacer largas exposiciones en las noches. Y puedo seguir haciendo la fotografía gastronómica y fotografía de producto para mis clientes con el mismo equipo, sin necesidad de irme a una mirrorless. El cambio de la mirrorless es porque yo necesito un tema de video por el tema de fotografía de stock. Volvieron los perros a ladrar. Bueno, me van a disculpar si los perros quedan ahí de fondo, pero la idea no es estar haciendo cortes en este podcast, porque es boba. Son cosas que siempre pasan. O sea, siempre que uno va a grabar un video, siempre va a pasar ese tipo de cosas. Y a todos los creadores de contenido les pasa. Entonces, muchachos, yo creo que hoy en día sí vale la pena realmente invertir en cámaras de CLR si se cuenta con muy bajo presupuesto. Si contamos con un presupuesto bastante elevado y bastante amplio, pues no sería necesario y de cierta forma empezar con mirrorless sería como la mejor idea. Pero las de CLR definitivamente no están muertas. Así que esa era más o menos como la reflexión que quería hacer. Dependiendo el tipo de fotografía que vos hagas, puedes tomar la decisión si la mejor opción sea una mirrorless o sea una de CLR. Entonces, bueno, espero les haya gustado este video podcast y nos vemos en un próximo episodio. Recuerden que todo lo que les digo es con enfoque personal. Gracias. 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 Gracias.